Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Cada 28 de julio celebramos las Fiestas Patrias Una fecha en la que el amor por nuestro país llega a su dosis más alta Y el sentimiento de peruanidad se ensancha desde lo más profundo de nuestro ser Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz Debido a la actual crisis sanitaria hemos decidido celebrar con ustedes de manera virtual El centésimo nonagésimo noveno aniversario de la independencia y el nacimiento de la República del Perú Una nación fascinante y diversa en cuyo crisol se funden tradiciones, identidades y costumbres de los que habitamos sus tierras La libertad, la igualdad, la democracia, el progreso y la inclusión en todo orden de cosas Son las banderas y los anhelos de la patria peruana Aguardamos con esperanza un futuro en el que hayamos dominado la pandemia del COVID-19 Y es nuestro deseo verlos pronto para disfrutar tiempos mejores Con nuestra naturaleza, historia y esplendor cultural Felices Fiestas Patrias Perú Apreciados estudiantes, señores padres de familia, colegas maestros, personal administrativo, digna concurrencia Reciban un saludo cordial de parte de la dirección de nuestra institución educativa Hoy celebramos 199 años de la independencia del Perú Un día 28 de julio del año 1821 Fue proclamado por el libertador don José de San Martín La independencia del Perú es un proceso histórico social Que corresponde a todo un fenómeno social De levantamientos, conflictos bélicos Que propicia la independencia No ha sido fácil después de la independencia Establecer un sistema de gobierno Esto ha entrado, por ejemplo, en un debate Se ha conformado un congreso En el que finalmente se determina Un sistema democrático De república democrática Que hasta el día de hoy Pues elegimos a nuestro gobierno Nuestro Perú Entonces Esto Ha sido también Confirmado Por Simón Bolívar En el año 1824 En la batalla de Junín Y finalmente en la batalla de Yacucho Entonces Nos llama reflexión Especialmente A nuestros estudiantes Para que sigan Ellos investigando Textos De diferentes autores De nuestra historia del Perú Entonces Nos queda una tarea ardua Para poder seguir investigando Pues Y buscando materiales Para consolidar Pues Nuestra historia De nuestro propio país Dicho esto Quisiera que me acompañen Con tres vivas Desearles pues Viva el Perú Viva nuestra región Puno Y viva nuestra institución educativa Muchas gracias Muy buenos días Queridos compañeros Y maestros De la institución educativa Secundario Mateo García Pumacawa Hoy se celebra Un día especial Hoy 28 de julio Mi nombre es Leon Rivaldo Corneo Pondori Estudiante del quinto B De la institución educativa Secundario Mateo García Pumacawa Un día como hoy 28 de julio Se proclamó La independencia De Perú Gracias a nuestros seres Que nos liberaron Lucharon por nosotros Por el Perú Y que peruanos valientes Lucharon para ser libres Que nos liberaron De las grandes abusaciones De los maltratos De que nos humillaran tanto En esos trabajos Nos mataban Nos asesinaban Y nos hacían sufrir Y así no Nuestros grandes héroes Don José de San Martín Tupac Amaro Y otros héroes Que nos liberaron Lucharon por nosotros Día a día Día a día a día Hasta lograr Nunca cansarse Y estos siguieron Un gran tiempo Y que lucharon Hasta lograrlo Luchamos con nuestros enemigos Nos quitaban el oro El guano El salitre Nuestros recursos naturales Nuestros recursos Que nos servían Mucho a nosotros Y que nosotros necesitamos Para así nosotros también Y disfrutar De nuestra riqueza Que nosotros también Tenemos en nuestra Perú En nuestra nación peruana Y hoy también Que estamos en esta pandemia Nosotros luchar Como esos hombres Demostrar lo que somos Y sorprender a otros Países Para que ellos también Se den cuenta Que Perú Es un país muy grande Muy fuerte Muy valiente Y muy atrevido Por eso el Perú Es un país Es un país Muy inmenso Muy variado Un país Muy bonito Y es nuestro país querido Que tenemos que valorarlo Y nosotros luchar Y sentirnos orgullosos Por nuestro Perú querido Por eso hoy 28 de julio Les deseo a todos Un feliz día Y desearles Un feliz 28 de julio Muchas gracias con todos Y que la pasen Un feliz día Muchas gracias Institución Educativa Secundaria Mateo García Pumacagua Un machiri Un pumacahuino Un líder visionario Que viva el Perú Dilo Ioni Peña